buenísimo día familias bueno ya todos en el cole allá sí que sí volvemos poco a poco a la normalidad a la rutina yo lo necesitaba ellos lo necesitaban pero es verdad que están siendo días duros y lo veréis por aquí que es que están siendo de verdad que hemos tenido una acogida increíble que estamos súper contentos pero para mí es un tiempo de mucho agotamiento ese volver a la rutina preparar las cosas los uniformes las reuniones cada uno con unas cosas diferentes las nuevas costumbres porque aunque sean coles pues al final cada uno tiene sus costumbres que si uno entra por un lado que si otro por el otro los horarios las comidas como noto en estos momentos el efecto de la fatiga de la fibroniebla de que me cuesta procesar y del agotamiento que ya requiere el ir a hacer los viajes y como combatimos esto pues muy fácil no queda otra las cosas hay que trabajarlas esto te podría llevar una depresión a sentirte frustrada porque lógicamente este cansancio y este esta sensación no corresponde a la edad que tenemos pero hay que agarrarse al crecimiento personal ya hay que trabajarse no hay que lastimarse no hay que decir porque a mí porque a mí porque a mí no hay que trabajarse y que mejor manera justamente hoy lo decíamos en el desafío que con la lectura y yo mirad aquí en mi cachito tengo mis últimas adquisiciones de libros de crecimiento personal que os los quiero enseñar todos toditos toditos todos para que veáis cómo es importante trabajarse que no es que las cosas no vienen porque sí sino que las cosas vienen porque se trabajan bueno por un lado ya sabéis que yo soy maestra entonces y por supuesto siempre tengo algún libro donde me expliquen un poco cómo comprender más a mi hijo por supuesto no podía faltar en mí en mi cabecera maría montessori y tonucci que me encanta estos son un poquito más orientados a la educación y estos ya un poquito coopers orientado a el crecimiento personal vivir la vida con sentido bueno esto explicadas mías que sabéis que creo muchísimo en el poder de la sanación de los cristales de los minerales este fue un regalo de leire a ver si me pongo un poco con disciplina a trabajar mi felicidad cómo ganar amigos influir a las personas piense ya gase rito con los cuatro acuerdos que es el que estoy leyendo ahora mismo que me está encantando y el hombre más rico de babilonia bueno esto es una pequeña selección